Hola, amigos y seguidores de nuestro canal. Nos complacemos en anunciarles que ya está disponible un nuevo número de la revista Grandes Leyendas Musicales. En esta ocasión la hemos dedicado a los 100 años de la Sonora Matancera. Hemos incluido curiosidades y datos poco conocidos de esta agrupación musical que hizo bailar a tanta gente en el mundo entero. Si estás interesado en adquirirla, solamente visita el enlace al final de este video o en la descripción para que puedas descargarla gratuitamente. No te la pierdas. Muchas gracias.